Pero qué pasa, Otakus de la Historia. Este vídeo es la parte 4 de la Guerra Fría. Ya sé que esta serie está siendo muy larga, pero es que la Guerra Fría es la Guerra Fría. Fueron muchos años y hay que contar bien todo. Y de hecho ya estoy saltándome bastantes cosas, así que si queréis haga vídeos profundizando más en alguno de los temas que hay en la Guerra Fría, pues ponédmelo en los comentarios. Dentro vídeo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU impulsó un proceso de descolonización en todo el mundo y presionó a las potencias colonialistas europeas para que garantizaran la independencia de sus colonias. Si recordáis, este imperialismo de las potencias fue el que provocó la Primera Guerra Mundial, pero de hecho, lo de conquistar todo lo que pudieran ya viene de varios siglos antes. Así que después de cientos de años de imponer su gobierno a tantos pueblos conquistados, por fin estos podían tener su independencia. ¿Verdad? Bueno, no fue un camino de rosas como parece. En muchas colonias hubo guerras entre los pueblos de las colonias que querían la independencia y las potencias colonialistas que no querían perder su influencia y dominio por el mundo. Otras veces, algunas potencias, en especial una que no voy a decir... Estados Unidos... Intentaban poner una independencia falsa. Esto era que, aunque acordaban que el país era independiente y con gobierno propio, hacían todo lo posible para mantener su influencia allí y evitar que perversos y malvados gobiernos comunistas tomaran el poder democráticamente. Incluso algunas veces llegaran a apoyar y colaborar en golpes de Estado en esos países para conseguir esto. Ejemplos de esto pueden ser Irán en 1953 con la operación Ajax o Guatemala en 1954. De esto la CIA sabe mucho, ¿verdad? Aún así, durante los años 50 y 60, se consiguió completar este proceso. Excepto en algunas expresiones, que ya son para otro vídeo. Y ahora ya, lo último de la descolonización. Muchos países que se independizaron no querían elegir entre bloque capitalista o comunista. Así que en 1961, muchos de esos países crearon el movimiento de países no alineados. Por cierto, hablando de imperialismo y de Primera Guerra Mundial, te recuerdo que tengo dos vídeos en el canal donde explico todo sobre la Primera Guerra Mundial. Así que si te interesa, ya sabes. Ahora toca hablar de dos de las cosas más importantes de la Guerra Fría. La carrera espacial y la armamentística. Vamos a empezar con la armamentística. Desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS se estuvieron peleando por tener más armas de todo tipo tanques, submarinos, barcos, aviones... Al principio la URSS era bastante superior, menos en lo naval, en los barcos. Pero luego, Estados Unidos se puso las pilas y empezó a pillar más y más armas. Y la URSS hizo lo mismo. Esto, aparte de ser una cuestión de orgullo en los dos países, era también porque querían estar preparados en caso de una guerra y poder amenazar al enemigo. Pero cuando realmente se puso fea la cosa de verdad, fue con las bombas nucleares. Y es que lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki sirvió como advertencia para el bloque oriental. Como diciendo, cuidado, mira los pepinos que tengo. ¿Y creéis que hizo la Unión Soviética? Pues claramente ponerse a fabricar bombas nucleares y hacer ensayos. No se podía quedar atrás. Así estuvieron varias décadas. Fabricando más y más armas nucleares haciendo aumentar la tensión. No sé si os dais cuenta de lo que significaba esto. Si vivías en esa época, en cualquier parte del mundo, tenías el miedo constante de que una de las potencias hiciera un mínimo ataque y desencadenara una guerra nuclear. Que con lo destructiva que eran las bombas atómicas, acabaría con el mundo, sin exagerar. Ahora vamos con la otra carrera, la espacial. Esto empieza el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1. Desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, que en ese momento era parte de la URSS. Este fue el primer satélite artificial de la historia. Y los Estados Unidos estaban sufriendo, porque la URSS estaba un paso por delante de ellos. En eso tan innovador. Pero eso no era todo. El 3 de noviembre de ese año, lanzaron el Sputnik 2. Que no solo fue la nave, sino que llevaba dentro al primer ser vivo en salir al espacio. Una perrita llamada Laika. Aunque bueno, no acabó muy bien. Bueno, el caso es que estaban humillando al tío Sam. El 15 de mayo de 1958, lanzaron Sputnik 3. Pero este no fue muy importante. Lo que sí fue muy importante, y superó todos los logros anteriores de los soviéticos, fue el lanzamiento de la nave Vostok 1, el 12 de abril de 1961. Lo especial de esta nave, es que dentro, llevaba al que se convirtió en la primera persona en salir al espacio. Yuri Gagarin. Con esto ya lo bordaron. El nuevo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, también conocido como JFK. que fue elegido el 20 de enero de ese año, dijo poco después que los Estados Unidos iban a conseguir llevar un hombre a la luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que acabara la década. Al final, lo consiguieron. Pero, bueno, él no estuvo ahí para verlo, porque... Bueno, a otra cosa. El caso es que el 21 de diciembre de 1968, Estados Unidos lanzó el Apolo 8, que fue la primera nave en orbitar la luna. Y ahora sí, lo prometido es deuda. El 16 de julio de 1969, lanzaron el Apolo 11. Y cuatro días después, aterrizó en la luna. Al día siguiente, el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna. Y dijo su famosa frase... Poco después, los soviéticos cancelaban su programa lunar. Los estadounidenses lo hicieron lo mismo en 1975. Como veis, la OS consiguió muchas más cosas en este aspecto y estaba a la cabeza en todo el mundo en la innovación espacial. Bueno, pues... ¿A quién creéis que se le reconoce más por estos logros? Efectivamente, al tío Sam. ¿Por qué? Pues porque los yanquis se encargaron de hacer y difundir propaganda sobre lo único que consiguieron en toda la carrera espacial. Y bueno, claramente todos sus amiguitos de la OTAN le siguieron el rollo. Por eso, si le preguntas a cualquiera, la mayoría de veces va a conocer perfectamente el alunizaje del 69, pero no van a tener ni idea de todo lo que consiguieron los soviéticos antes. Ahora viene algo gordo. Y es que a principios de la década de los 60, el mundo estuvo a punto de acabarse por una guerra nuclear. Por culpa de la crisis de los misiles de Cuba. Para explicar esto nos tenemos que ir a 1959, cuando Estados Unidos empezó a poner misiles nucleares balísticos en Turquía e Italia, que eran países miembros de la OTAN, apuntando a la Unión Soviética y dejando grandes ciudades russoviéticas como Moscú o Leningrado, la actual San Petersburgo, al alcance de estos misiles. Esto claramente iba a provocar a la URSS, pero esperaros que hay más. Desde el 10 de octubre de 1940, desde el mismo día de cuatro años después, Fulgencio Batista fue presidente de Cuba. Este señor era un militar cubano que antes había estado bastantes años reprimiendo duramente los movimientos socialistas y comunistas en Cuba. Aquí un inciso, y es que recuerdo que Cuba fue colonia española desde 1898 y luego de Estados Unidos hasta 1902, por lo que era un país muy joven y con mucha influencia de las potencias mundiales. Bueno, volvemos con Fulgencio. Ocho años después de perder la presidencia, el 10 de marzo de 1952 dio un golpe de Estado, respaldado obviamente por los yanquis, y se convirtió en el dictador cubano amigo de los estadounidenses. En 1953 se formó el Movimiento 26 de Julio, una organización nacionalista cubana de izquierdas liderada por Fidel Castro para luchar contra la dictadura de Batista. El día de su nombre intentaron tomar varios cuarteles militares, iniciando la Revolución Cubana, que duró hasta el 1 de enero de 1959, cuando consiguieron derrocar al régimen e instaurar un nuevo gobierno comunista. Una figura muy destacada de la Revolución Cubana, además de Fidel Castro, claro, fue Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, que tuvo mucha importancia en el nuevo gobierno. Al final no acabó muy bien el Che Guevara, pero eso es para otro vídeo. El caso es que a los estadounidenses no le hizo mucha gracia, precisamente que no solo derrocaran al dictador al que habían ayudado, sino que encima pusieron un gobierno comunista en una isla que, recordad, está a solo 200 kilómetros de Florida, en Estados Unidos. Así que desde 1959, el gobierno de Eisenhower, que aún estaba ahí en ese momento, estuvo aplicando unas pocas tácticas contra el gobierno cubano de Fidel, unas poquitas. Como por ejemplo, un bloqueo económico, difundir propaganda contra la revolucionaria, fomentar y apoyar grupos armados dentro de Cuba, contrarios al nuevo gobierno, sabotear instalaciones económicas y civiles, meter espías, ataques piratas, quemar campos de caña de azúcar, intentar asesinar a sus principales líderes como a Fidel Castro, violar el espacio aéreo y naval de la isla con aviones y navios de guerra y poner en marcha un plan para invadir militarmente la isla utilizando exiliados cubanos y mercenarios latinoamericanos. La invasión en Bahía de Cochinos, del 15 al 19 de abril de 1961, que fracasó. Murieron más de 100 yanquis y 1.200 fueron capturados por los cubanos como prisioneros. Por la otra parte, sorprendentemente los cubanos tuvieron 3.000 bajas. Mucho me parece, teniendo en cuenta que se enfrentaron 1.400 soldados del lado estadounidense, mal estrenados y apoyados por la gran cantidad de 5 tanques, contra 32.000 soldados de las Fuerzas Armadas Cubanas apoyados por muchos tanques T-34 soviéticos. Después de esto, desde el 30 de noviembre de los Estados Unidos, es más específicamente la CIA, pusieron en marcha la Operación Mangost para intentar invadir otra vez la isla. Y adivinad, volvió a fracasar. Ahora viene lo bueno. Khrushchev le propuso a Fidel instalar misiles en Cuba, ya que ahora eran camaradas y les serviría para atacar al líder de su bloque contrario. Estuvieron en desacuerdo al principio, pero el líder cubano terminó aceptando. Y entre el 17 de junio y el 22 de octubre de 1962, se instalaron bases con los misiles apuntando a Estados Unidos y al final con mucho más embargamento de todo tipo. Cazas, bombarderos e incluso soldados. Aviones espías U-2 de la inteligencia estadounidense descubrieron los misiles en varias bases cubanas en octubre. Kennedy, en respuesta, ordenó cercar toda la isla y bloquearla con aviones y barcos. Khrushchev empezó a enviar barcos soviéticos con bombarderos cerca de Cuba. La crisis estaba servida. Lo peor llegó el 27 de octubre, cuando baterías antiaéreas soviéticas en Cuba, bajo presión del gobierno cubano, derribaron un avión U-2 estadounidense. Este día se conoce como el Sábado Negro. A partir de aquí, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a organizar negociaciones secretas que acabaron consiguiendo el acuerdo de que si los soviéticos retiraban los misiles de Cuba, los yanquis harían lo mismo con los de Turquía y sacarían sus barcos de las costas cubanas. Además, los dos se comprometían a no invadir Cuba ni apoyar grupos armados dentro de la isla. Este acuerdo se firmó el 28 de octubre. También instalaron una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, conocida como el teléfono rojo. Esto sirvió para solucionar problemas más directamente y más rápido entre los dos bloques desde una línea de teléfono que iba directamente de un presidente al otro. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, compartir, comentar en la caja de comentarios, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.